Casi llega el primero de Corinthians. Son momentos muy bonitos en nuestra carrera, competir con el mejor jugador del mundo, el mejor delantero del mundo. Y ese momento fue muy especial porque fue un equipo que lo conformaron para ser campeón de la Copa Libertadores. Y nosotros en el partido en Brasil, quedar 0-0 con ese equipo, luego en Ibagué, ganarle 2-0 y eliminarlo de la Copa Libertadores. Creo que eso fue una sensación muy bonita para nosotros como equipo. Nos dio un plus diferente para seguir enfrentando la Copa Libertadores. Y no solamente Ronaldo, en ese equipo estaba Roberto Carlos. En ese equipo estaban jugadores de grandísimo nivel, jugadores mundialistas. Y nosotros un equipo que apenas empezaba o llevaba pocos años de tomar un rótulo como grande de Colombia. Eliminarlo fue para nosotros un momento de alegría. Nosotros en el Camerino lo disfrutamos mucho. Y más lo disfrutamos cuando Ronaldo le mandó la camisa a varios jugadores del equipo. Y nos mandó a felicitar con el utilero de ese equipo en ese momento. Y nos dice que teníamos un grande equipo, un grandioso equipo.